El objetivo del Movimiento San Martín es la construcción de una corriente nacional, así fue concebido, así fue pensado. Un título no baja ni sube a nadie, quien ordena es la Presidenta de la República, por lo tanto nosotros trabajamos en toda la República Argentina promoviendo la visión del futuro y los desafíos políticos que tenemos de cara a este 2015, que es un año de debate, un año de discusión, un año de construcción, de convocatoria generacional, de construcción de un sueño como país que nos permita como generación pensar los próximos 50 años del país. Quienes tenemos este desafío de construir una corriente generacional en toda la Argentina, primero poner en valor el debate y la discusión de ideas de un proyecto de país amplio, plural, charlar con todos los argentinos, conocer sus experiencias, conocer sus angustias, su sufrimiento, sus ilusiones y sobre todo el aporte que cada argentino tiene para hacer en la construcción de un destino común. Esta Argentina necesita de todo, no podemos auto excluirnos, no podemos privarnos de no debatir, de no construir, de no buscar, de no escuchar las opiniones diferentes, las opiniones diferentes tienen que ayudarnos a construir la patria que estamos convencidos que Argentina puede ser.